Lo tengo que decir, Chapa de Corzo, en estos días se convierte en la cantina más grande del mundo. Al patrón de los parachicos le preocupan dos cosas, el uso correcto del traje tradicional y la cantidad de alcohol que se vende durante los días de actividades de la fiesta grande de enero. Hay mucha derrama de alcohol porque las empresas se benefician con eso, pero aprovechan la oportunidad para que todo el mundo tome alcohol y creo que no es la idea. El alcohol va unido a las festividades, pero tiene que ser en un grado mucho más tranquilo, mucho más consciente de que no por el tomar el alcohol ya estamos contentos, alegres. Hay mucha gente que no toma y lo pasa bonito, lo pasa alegre. Rubicel Gómez Ligenda, patrón de los parachicos, hizo un llamado a los visitantes y danzantes del Pueblo Mágico para que respeten esta tradición y traje representativo de la fiesta grande de enero. Un exhorto para que vengan, disfruten de la fiesta, lo hagan bien, respeten la gente que se quiera vestir para chico, pero que no es de acá, lo puede hacer siempre y cuando nos respete en la forma de cómo bailamos, cómo nos vestimos para no instruccionar el traje ni el baile. Entonces, en ese llamado también hago un llamado fuerte para pedirle que vengamos a disfrutar de esa fiesta. Insistió en el tema del alcohol debido a que en sus experiencias pasadas y debido al consumo de esto, ha derivado en zafarranchos y peleas en plenas actividades de la fiesta grande de enero. Pero ya con las copas se crean pleitos, se crean zafarranchos que convierten el escenario del pueblo en una batalla campal y ha pasado con la chuntada, lo hemos visto, y eso es lo que yo como patrón de los parachicos que todavía vamos a iniciar, hago un llamado, un exhorto fuerte para poder invitarlos a toda la gente que vengan a disfrutar de una fiesta, una festividad de manera sana. De igual manera, invitó a los visitantes a usar el transporte público para evitar el congestionamiento que ocurre en la entrada principal del Pueblo Mágico. Que no traigan vehículos, que hay transporte para poder moverse, ya que en estos momentos hay una reparación de una de las arterias principales que es el alivramiento y que no hay condiciones para traer vehículos. Hay carros públicos las 24 horas del día para que no estén pensando también en que en el momento en que vayan y lo metan en un estacionamiento, tampoco, no el hecho de meter en un estacionamiento es confiable, no, entonces yo sí les pido, les exhorto que todos nuestros visitantes vengan, disfruten, pero que vengan sin vehículos, y con las ganas de estar felices y contentos y disfrutar de una, en familia, una fiesta sana. Para alerta Chiapas, Erickson Domingo.